Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro vídeo más de Modern Warfare 3 Bienvenidos a una nueva MOAB con la MK14 Antes de nada deciros que no es una triple MOAB, es una MOAB, aunque me queda dos o tres de la doble Pero bueno, ni lo habréis visto en el título ni nada porque tampoco lo veo relevante Tampoco es una MOAB super rápida, es una MOAB en 3 minutitos 30 más o menos Pero es una MOAB con armas diferentes, son MOABs con armas diferentes Lo que os voy a intentar traer siempre que suba Warfare 3 o si no será una MOAB rápida O ya veré, iré improvisando, pero me gusta subir MOABs con armas diferentes y no con las típicas Aunque no sean ultra MOABs, aunque no sean MOABs mega hiper ultra rápidas Pues me gusta que variar un poco el contenido de armas Y creo que al final se nota la calidad de vídeos cuando varias un poco el contenido y no subes siempre la misma arma Aparte que a mí personalmente no me gusta pues jugar siempre con la misma arma Y me gusta entretener un Meomi un poco y además pues si os puedo entretener a vosotros con armas diferentes Pues como que mejor, más que mejor ¿Qué deciros también del gameplay? Que es el mapa de Langdown Un mapa que a mí me encanta, no sé si a vosotros os encanta Me gustaría que lo pusierais abajo en los comentarios porque es un mapa que a mí me gusta Pero si, por ejemplo, el otro día estaban Langdown y Underground Y tocó Underground y yo pensando, pues si Underground es una maldita mierda de mapa No entiendo cómo puedo tocar Underground antes que Langdown La verdad es que me gusta bastante el mapa porque lo piloto bastante La otra persona que también pilota este mapa es Víctor Va a ir a dar gusto de su canal en la descripción Un amigo mío de toda la vida, antes de que empecé en Youtube ya lo conocía Y es una persona que también pilota muchísimo por muchísimo en este mapa No sé si le he pillado su táctica, no sé qué ha pasado Pero este mapa pues últimamente se me da más que bien, más que genial Y mis mockups últimamente pues son en este mapa ¿Por qué no? La verdad es que te caes por esta casa y luego te vas moviendo un poquito por el respawn Y lo pillas muy, muy, muy fácil Pero bueno, la verdad es que estoy subiendo últimamente también Vídeos en un minuto bastante, bastantes, ¿no? Por lo general subía uno cada sábado Y esta semana pues he subido tres o dos en una misma semana Creo que lo subí uno el lunes y el otro lo subí hoy o ayer, no sé La verdad pero he subido pues dos vídeos esta semana en un minuto Que no tendría que haber tocado Espero que, aunque me lo curro, sé que me lo curro Y vosotros la verdad es que me lo recompensáis Pero no me gustaría que se convirtiera en algo pues como habitual Para que dejarais de dar like Porque los likes pues como que me gusta, ¿no? Que un vídeo tenga más likes de lo normal Y me gusta que pues cuando llega por lo general me pongo a hacer otro Así que que lo suba con más frecuencia No quiere decir que sea algo habitual y no tengáis que dar like Aunque pida 200 likes en un vídeo pues Si no llegan lo seguiréis teniendo Pero si llegan pues lo tendréis muchísimo antes Por lo cual no quiero que se convirtan en algo frecuente Y no quiero que pierdan la calidad de que subo La calidad, me refiero a los juegos en un minuto Lo que subo en un minuto No quiero que pierda esa calidad de vídeos que vosotros tenéis pensada En plan calidad de gracia y todo eso supongo que os dará No lo sé Pero no quiero que pierda esa calidad Así que dicho esto La verdad es que a la moda no le queda mucho llegar Le quedan menos de 40 segundos La verdad es que te quedas por la parte de alfa Y sobre todo la parte de alfa es muy muy fácil de pillar Pero muy fácil, tremendamente fácil Y ahí viene la moda Así que me toca despedirme Un saludo a todos Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!